Commerzbank, el segundo banco alemán, suprimirá hasta 6.000 empleos de aquí a 2016. El número total dependerá de las negociaciones con los sindicatos. La dirección de la entidad justificó esta decisión para reducir sus costes y enderezar su actividad como banco de depósitos. Esta supresión de puestos de carácter indefinido representa aproximadamente el 12% de la plantilla. Commerzbank se fusionó con Dresder Bank en 2009 en plena crisis financiera. Por otra parte, el italiano Unicredit anunció el recorte de un millar de empleos también en Alemania.